¡Suscríbete! Y bajar muchas calorías, porque no sé cuántas vamos a preguntar a los expertos. Bienvenidas, mujeres primero. Yali Leal de Chile. Aquí mismo, presente, digo, oye, vamos a comenzar con un poco la revisión de los diarios hoy. Las últimas noticias traen lo siguiente, y es que luego de un extenso debate, como ustedes comprenderán, despenalizan el aborto en Uruguay. Con un voto de diferencia, los diputados uruguayos aprobaron despenalizar el aborto hasta la semana número 12 de embarazo. El debate del proyecto de ley duró 14 horas y concluyó con 50 votos a favor y 49 en contra. O sea, bien reñida, digamos. Y con la idea de que las uruguayas que quieran abortar deberán expresar su deseo ante su médico, que la derivará a un equipo de profesionales. O sea, un poco como para darle un marco legal a este asunto, que se haga con todas las leyes de la ley y, por supuesto, conservando la seguridad no solo de esta madre, que no quiere ser madre, sino de este niño que tampoco va a nacer. Luego tendrá cinco días para arrepentirse, esto una vez que haya informado su deseo de abortar. Y ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado. Pero en todo caso, despenalizado el aborto en... Tengo entendido que en muchos países de Latinoamérica, incluido mi país, está penalizado el aborto. No es legal, pero se hace de una forma absolutamente descarada. Por supuesto que sí. En clínicas privadas y ni hablar de hospitales públicos, donde también se realizan, y lo conozco de forma cercana porque en un par de oportunidades acompañé, fíjate, a unas amigas del colegio. Chiquititas. Claro, bueno, mayores de edad, pero, o sea, 17, 18 años, que lamentablemente estaban pasando por ese proceso y buscaban, buscaban cómo salir de lo que para ellas era un problema en ese minuto. Y todo es como culo. Y la oferta y la demanda está ahí, como en el mercado negro. Sí, claro, eso, mercado negro. Tal cual, claro. Mercado negro de la salud. Vamos a cambiar de tema. Uy, ¿sabes qué? Ahora me acabo de dar cuenta que no escucho mi jefa. No estoy enchufadita, ahora estoy enchufadita. Pero nos vamos directamente con Martín Cárcamo, justamente. El diario de hoy, el diario La Cuarta, la sección de espectáculos, nos cuenta. Mira, aquí tenemos la foto de Martín Cárcamo, que habla de lo chocho que está con la llegada de su hijo haitiano. Ahí tenemos imágenes en entrevista con intrusos. Tras un largo proceso de ir y venir a Haití, el conductor del matinal del 13 ayer soltó varios detalles acerca de la adopción y llegada de su tercer retorno. El rostro mañanero aseguró a sus colegas que no hubo algo específico que detonara el querer adoptar, sino que con su ñora siempre había sido un tema que cuando sus brocas le plantearon la idea, agarraron fuerza y tiraron todo para arriba para agrandar el número familiar. ¿Quiénes le plantearon la idea a los niños? Sí. No es un tema oculto. Con los cercanos hablamos. Es muy bonito. Pero no he querido hablarlo en público hasta la fecha, porque son procesos muy engorrosos y, por supuesto, muy largos. Con mi señora llevamos dos años más o menos en esto. O sea, dos años recién en el proceso y todavía no llega, digamos, a este niño haitiano. Cárcamo se mostró bastante emocionado y continuó verseando que es un proceso muy bonito, pero muy desconocido para uno. Cuando tú decides adoptar un niño de otro país, más encima, en Haití, hay que pensar que es un lugar que ha sido muy afectado, primero por el terremoto que ocurrió a fines del 2009, 2010, y la pobreza. Además, habló de que llegué a Haití y conocí a mi hijo en el parto. Digamos que él tenía como un año en ese tiempo. El apego, le preguntan sobre el apego. Le preguntaron si lo había tomado en sus brazos y que el nuevo papi se puso al toque el babero hasta el suelo. O sea, le quedó todo lo que es la escoba con este guaguito haitiano. Es muy emocionante porque aparte uno trata de transmitirle todo. Lo tocas, es una sensación muy especial. Para él es un tipo al que ve por primera vez y lo trata con mucho cariño. O sea, el contacto, el apego que tiene, porque el niñito tiene un año, según lo que entiendo aquí. Claro, pero me queda la duda, ¿lo conoció durante el parto? O sea, conoce a la mamá, el niño nace, sabe que ese es el niño que él quiere adoptar, pero entonces... Dice, lo conocí durante el hijo en el parto. O sea, lo fue a conocer durante el parto y ahora ya el niño tiene un año. Claro, lo que pensábamos mucho era que él estaba adoptando a un niñito que había quedado huérfano producto del terremoto. O sea, cuyos padres habían muerto. Es que seguramente esta mujer lo va a dar en adopción porque debe tener problemas económicos y es mejor eso, darle un buen futuro, una buena educación, una buena calidad de vida en pro del desarrollo de este niño. Qué doloroso debe ser para una madre tener que entregar a su hijo una adopción por no poder tener cómo criarlo ni mantenerlo, pero en todo caso es una decisión también bien responsable. Sí, y llena de amor. Y generosa además por lo demás. Oye, el bienestar de los niños, dice, adoptar un niño no es papaya y la Fundación San José está encargada de eso. Si usted quiere saber más datos, más información, métase a la página www.fundacionsanjose.cl, Fundación para la Adopción, donde nuestra Daniela Castillo, que vino por acá, es bajada. Para redondear el tema de qué tiene que ver con la Adopción. Oye, ayer comentábamos también que Mauricio Medina, el indio de Dinamita Show, también quiere adoptar a un niño haitiano. Bueno, y eso que tiene, es cierto, tiene 13 hijos. 11, 11. 11 o 13 hijos. Bueno, pero hay unos que son mayores que él. O sea, que son... Claro, son abuelos de él. Claro, son abuelos de él, ya no los más tienen. Pero realmente donde caben 11, caben 2. Exactamente, y donde... Come uno, comen 2 también. Como un dicho chileno se le echa más agüita a la subida. Al caldo, exactamente. A la subida, claro. Bueno, ahora cambiando de tema, sí, estaba tratando de delinquear, pero no pude. Mujer del trapecista quiere que vuelva a las pistas. Estamos hablando del trapecista brasilero que, como ustedes ya conocen, sufrió una caída brutal de unos 10 metros de altura. Y ella, su mujer, Renata da Silva, lleva 12 años con este hombre, Wensley Sousa, quien se hiciera conocida la semana pasada por este accidente terrible. Bueno, Renata da Silva es pareja de Wensley Sousa desde hace 12 años y, como lo conoce tan bien, cree que una vez que se recupere del fuerte accidente que sufrió el domingo haciendo un salto en los trapecios del circo en las tachuelas, estará de vuelta a las pistas. La brasileña dice que no es que sea porfiado, sino que es su verdadera pasión. Estamos hablando del trapecio. Claro. Él ama el trapecio y es un hombre de circo, así que va a seguir, asegura su mujer. Y pese a las lesiones y que Wensley sufrió otro accidente gravísimo como este en el año 2010, Renata está dispuesta a apoyarlo. Y dice lo siguiente, a mí me encanta que esté en el trapecio y lo voy a apoyar. Sus hijos, la gente del circo y yo lo apoyamos, asegura su mujer. Y le pregunto un poco al periodista, ¿no hay otro acto que quizás le gustaría hacer? Digo, un poco como que si ya no aprendió la lección, se ha caído dos veces, casi se mata este hombre que por un milagro se salva, claro. El que nace chicharra sale cantando. Tiene que seguir morir con las botas puestas. La señora dice que no, él ama el trapecio y esto lo va a hacer. Él se cae y vuelve, se cae y vuelve. Así que bueno. El oficio, claro. Vida de gato tiene este hombre impresionante. Esperemos que no sufra otro accidente, por supuesto. Ojalá. Que se recupere lo antes posible, mandamos saludos aquí. Oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo un problema. ¿Sabes por qué? Porque no tengo el papá Nicolau al día. ¿El papá Nicolau? El papá. Ah, ¿el papá de Nicolau? No, no, no. El papá Nicolau. El papá Nicolau. El pap. Sí, el pap. La citología. Sí, esa cuestión que están haciendo tú. Ah, la que te hace el ginecólogo. Sí, esa. Y cuando dice tranquila, tranquila. No te va a doler, no te va a... Exacto. ¿Sabes por qué? Relájate. ¿Sabes por qué? Oye, ¿sabes por qué? Porque ahora van a empezar a pedir el pap para sacar licencia a conducir. ¿Cómo? Sí, les voy a contar. Profunda renovación tiene choreadas a las féminas que no entienden que tiene que ver una cosa con la otra, entiendo. ¿Cómo dice el burro hablando de oreja? No, que tiene que ver el poto con las pestañas, o sea, nada. Eso mismo. Digo yo, sobre todo el poto con las pestañas. Nada. El poto y las pestañas para saber manejar y ver bien. ¿Qué tiene que ver el papá Nicolau para poder manejar? Exactamente los altos índices de víctimas fatales por accidentes de tránsito y lo papá, ya que es obtener licencia de conducir en Chilito, tienen harto, hace harto rato, chato a las autoridades que tienen propios objetivos, que en conjunto son beneficios para toda la gallada. Y le pregunto a la periodista, con todo respeto, señor alcalde, entendemos, pero el papá... No será mucho. No será nada. Se ríe. Sí, se ríe. Pero no es el único examen que se quiere incorporar y sí probablemente es un poquitito exagerado, pero las mujeres no necesitan ir al consultorio, mire, fíjese, podría llegar con el certificado de su propio doctor. Obvio, muy difícil. ¿Será que quieren que las mujeres manejen menos? ¿Será que el caballero le va a hacer el papá una? ¿Será que le están poniendo trabas a las mujeres para no entregarle licencia? Porque ¿qué le van a pedir a ellos? ¿El examen de próstata? ¡Ay, concha le vale! ¡Te está saliendo el concha le vale, por Dios! ¡Ay, me estás fastidiando! ¡Qué pereza contigo! ¡Qué pereza con usted! Oiga, el examen de próstata... Diga, dice... Oiga, y el examen de próstata, al más complicado me refiero, ¿está contemplado también para los hombres? Sí, obvio. Todo lo que pueda prevenir enfermedades caras a futuro podría ser una excelente idea. Tiene que reconocer que el chileno es más floco que ocho. Bueno, si esto sirve, esto va a ser muy bueno. Mira, es más floco que ocho. Ocho es como echado del ocho, pero ocho en realidad es como otro. Súper floco. Ya, me lo explica ahora. No sé, de ahí te voy a dar un detalle de los chistes. Ahora, ¿será que un papanicolado... A ver, el papanicolado lo que detecta es si hay alteraciones en el útero, ¿cierto? Sí. Como el cáncer de cuello uterino, enfermedades neoplásicas, etc. Ya. ¿Qué tiene que ver eso a la hora de conducir? Porque de repente... Ahí está el peradero pidiendo a la señorita que está... Te afecta los reflejos, te afecta la visión, te afecta el criterio. ¿Qué le puede afectar a una mujer que tenga el papanicolado alterado? No, es como que te dijeran... Señorita, es que usted está con su regla ahora, en este momento está con su regla. Si tiene la regla, no puede manejarlo, que está en la regla. Sí, que hay que quitarlo con clave. ¿Por qué uno...? Ahí quizás sí, porque uno se pone más idiota, digamos. Más peleona. Sí, bueno, pero el papanicolado... Bueno, me van a sacar los documentos en cualquier momento. Bueno, usted puede escribirnos sus opiniones a nuestro Twitter, arroba mujeres en la red, o a nuestro correo, mujeres primero, arroba en la red, o a la única chama, o a la única chama, o a la única chama, o a la única chama. Hoy, también pueden opinar de esto, los privilegios de Pamela Díaz en pareja perfecta, porque como ustedes saben, Pamela Díaz ingresó a Pirke, a este reality, donde se supone que todos los participantes están ceñidos a las mismas reglas, reglas casi de claustro, donde se les prohíbe la comunicación y el contacto con todo aquello que pertenezca a su mundo y a su vida real. En todo caso, parece que para Pamela no corren las mismas reglas. ¡Uy, Dios mío! Con la naturalidad de la vida de la tele, Pamela Díaz ha quebrado el aparente aislamiento del reality pareja perfecta. El viernes último le envió mensajes a mucho gusto, su programa matinal en Mega, y el domingo hizo lo mismo con nuestra Alejandra Valle, adelantando algunos detallitos. Por ejemplo, le envió unos Whatsapps, que son estas mensajerías de un... ¿Cómo se llama esto? De una plataforma inteligente, o como quiera que se llame. Oh, no tan inteligente. Y le contó una cosa medio chistosa, dijo que Angie Jibaja es cínica. ¡Chan! ¡Ay, qué mierda! ¿Vendrá el papa al día? Bueno, no sé. Los envió desde el teléfono que guarda su hermana, ya que justo ese día le llevó a los hijos de visita, esto lo explica Alejandra Valle. A nosotros nos dijo que se había peleado con Uriuri, también esto lo afirmó Giancarlo Petacho. O sea, ella como que se comunica con sus... con las personas que finalmente le van a servir de fuente, ¿no? Ya, claro, claro. No serían fuentes periodísticas, ¿cómo sería esto, señor editora? ¿Cuándo, cuándo? Cuando el personaje famoso utiliza al periodista para emitir sus declaraciones. Es que ella es la fuente, pues, ella es la fuente del periodista. Bueno, no importa, averíguenlo. Es una fuente recíproca. Una fuente, pero al revés, recíproca. El asunto es que ella tiene varios privilegios, porque Andrés Valle, periodista también, amigo de ella, dice que pactó visitas dominicales con sus hijos, que esto sabemos no es nuevo, porque en otros realities también ha pasado lo mismo con Luli, por ejemplo, con Dominica Llego. Ahora Pamela también pacta visitas los domingos con sus hijos. Y como llevan dos semanas, han ocurrido dos encuentros, por supuesto. El primero, ellos fueron a verla a Pirke, y en el segundo fue ella la que salió del reality y fue a visitarlos a la casa. Eso podría ser una de las negociaciones. Mínimo. Valle le agrega también que se le prometió que diariamente se le entregaría un teléfono de la producción para hablar con su familia y sesiones con un peluquero cada siete días. Ya. No, lo de los peluqueros es mucho todavía, que quieres hablar con tu niño. Bueno, sí, le lo piden y se lo dan. Bueno, pero es mío. Oye, si le ganan 75 millones, 75 millones por participación, ni modo. Están diciendo que en el fondo la Alejandra, en este caso, Alejandra, Andrés Valle, sería la vocera o la transmitidora. ¿Existe esa palabra? No. ¿Pero tendrá el papel Nicolau al día? Esa es la pregunta. Bueno, yo sé que Ale sí. Ale sí. Ale sí. Pamela no sabemos. No sabemos. Oye, el alcalde de Arica. ¿Qué pasa? Que sale el LUN. ¿Yo? Sí. A ver. Oye, oígame un poco más, hay un alcalde de Arica que está en LUN, porque no está en la cuarta, está en LUN. Yo quiero leerte, Belén armó maleta y dejó pareja perfecta. ¿Sabías eso? No. Pero te lo voy a decir después, porque... Sí, déjame contarte, mira, lo que estamos viendo justo en imágenes. El candidato ariqueño es un hip con pegajoso jingle de los cazafantasmas. Ya. ¿Existe alguna relación entre el municipio de Arica y los cazafantasmas? ¡Chang! Algo así de que el papá Nicolau con el... Para el candidato concejal Andrés Peralta, el agudi, no hay duda. Con el afán de evitar que alguna lista político resulte con las neuronas acalambradas, tratando de explicar dicha conexión, el propio postulante es quien entrega su fundamento. Escuchemos. Escuchemos. Él es conmigo, amigo personal, el mejor concejal Peralta. Más cercano, tu amigo personal, tu amigo concejal Andrés Peralta es de Arica. Andrés Peralta, concejal. ¡Ay, es maravilloso! Hay que hacer esas canciones que traducen al castellano, siempre son como mulas. Siempre son mulas. Oye, ¿será que él está mandando un mensaje subliminal? O sea, como voten por mí que después no me van a ver ni la sombra. O sea, después él se va a convertir en un pantama. Aprovechen y véanlo en la campaña porque después se desaparece. Oye, maravilloso el equipo creativo, ¿eh? A ver, este otro en cinco. Si eres ariqueño, piénsalo, piénsalo y que pica lo que quieran. Vota, vota por él. Lómito. ¿Pues sabés qué? El marquete de ese abuelo o malo es ingenioso. Sí, por lo menos. Vota por él, vota por él, vota por él. ¡Qué ingenioso! Gracias, mi hijito. Y no están trayendo el desayuno. No me tape la tele que estoy viendo. La idea de la tele alcalde. Pacho. Uy, joder. A ver, ¿sápa le volumen a esa? Sí, pues no se escucha. Dejalo. ¿Era el oriqueño? Sí. ¿El oriqueño? Pero este va a dirigir a otro público. Pero sí, ¿o no? Tiene que llegar a todas las... Bueno, de repente... Pero no es loco eso, ¿ah? Porque de repente por tratarse de un concejal, de un partido, un candidato de un partido tan conservador, que de repente alguna parte de la sociedad lo viente tan letra, ¿no? Exacto. Hace este tipo de publicidad para jugar. Oye, pero no hay duda que claramente la gente va a terminar acordándose el jingle y va a votar por él. Uy, qué cómica la cara. ¿Quién es él en todo caso? Pero buena onda. Andrés Peralta. Oye, él dice que... Por favor, Peralta. Ah, no. Que él lo ve como un tributo a los 80, a la música alegre. Soy comunicador social y hace años tengo un programa en la televisión de Arica de música de esa época. Ah, ya toca el sabor. En su página web, que se llama tuamigopersonal.cl, Ya. Tiene otro video donde promociona sus virtudes como futuro concejal al ritmo de la canción Pluma Gay, que es la que acabamos de escuchar, que modifica su letra para fines electorales. Dice más o menos así. Arica, tú, Arica, yo. Arica, tú. Arica, yo. Arica, tú. Arica, ah, ah. Mira. Oye, pero divertido, ingenioso ya. Por último, ya lo está... Mira, salió en el diario, ha hecho ruido. Tiene video. Vota. Vota. El video, el video, el video. Vota por mí. Vota por él. Vota. Vota por él. Ah, vota por él. No es que él dice vota por mí. O sea, él no es el Pluma Gay. Ellos son los del video original. Le preguntan si apoyan las causas gay. Y dice, en mi campaña somos todos bienvenidos. Muy bien. En mi campaña somos todos bienvenidos. ¿Va a conseguir los votos? Defendiendo la libertad y la cercanía. Acá todos somos ariqueños y somos todos igual. Qué bien. Ojalá que después del triunfo sigan los mismos planteamientos, ¿cierto? Que somos todos iguales. Vota por él. Oye, muy bueno el alcalde, porque ingenioso y además entretenido. Pero bueno, por lo menos estamos conversando acerca de él. Pero llegó el momento, porque todos los días tenemos un invitado maravilloso, un invitado maravilloso, aquí a tomar desayuno con nosotros Mujeres Primeras. En este caso tenemos a una actriz pintora y además instructora de yoga. Mira, sí, justamente está con nosotros aquí en el Estudio de Mujeres Primero, Yuyunis Navarro. Mujeres Primero, Yuyunis Navarro, y saludos a su cámara, a su público, querido, a su gente. Buenos días, me imagino que están tomando desayuno algunos, así que, y acompañándose ustedes. Exactamente estamos tomando desayuno y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Aquí tengo unas cositas para tomar, para comer. Nos vamos a una pausa comercial, así de chica, y después vamos a aparecer arriba de algo. Usted va a saber a la vuelta comercial y arriba de qué vamos a aparecer aquí. En Mujeres Primero, pobres. Dos minutitos y vuelvo. Secreto de naturaleza. Máscara de rosas. Yo para rosas, hago una masa con pétalos de rosa, las machugo bien, las pongo en la cara, las dejo funcionar 15 minutos y después me enjuago con agua fría, nada más, sin jabón, sin nada. Secreto de naturaleza en mujeres Primero. Aquí estamos, Antonella Río. Oye, si habláramos de hombres seductores, ¿quién es el primero que se te viene así como a la misma? ¿El primero? El primero, el primero. Bueno, Antonio Banderas. Dios mío, por supuesto. Oye, ¿y sabes que Antonio Banderas seduce sin quererlo y sin pretenderlo? No sabemos la verdad si es su mirada gracia o su sonrisa, pero es algo que sencillamente pasa. Es verdad, yo me pregunto, ¿hay alguien capaz de encantar a este seductor? Señor, ¿alguna mujer tendrá ese poder? Claro que sí, amiga, existe y tiene un secreto. Su perfume, Hair Secret. Un aroma misterioso, sofisticado e irresistible que tú también puedes encontrar porque el lanzamiento es exclusivo de tiendas Ripple. Hair Secret, la nueva fragancia femenina de Antonio Banderas. Y no olvides que a través de nuestro concurso, tus mejores secretos de seducción que estamos realizando, ¿sí? Aquí en Mujeres Primero te podrás ganar tus perfumes Hair Secret. Envía tus secretos a mujeresprimero.com. Así es, participa todos los días y cada viernes tendremos a nuestra ganadora de la semana. Recuerda, envíanos tu mejor secreto de seducción, el más creativo, entretenido, lúdico, con tu nombre, número celular, ciudad, desde donde nos escribes a nuestro correo electrónico. Mujeres Primero, arroba la red. Oye, que estás muy alta. Ando en movimiento, hazte fleque hoy. Mira, mira. ¿Cómo saltas? Mira, Tonela. Ay, ya, mira lo que tenemos aquí. Tenemos unas especies de roles, pero no avanzan, sino que hay que saltar. Son la técnica, la nueva técnica llamada Kangoo Jump. Y por eso tenemos a nuestros especialistas. Por favor, yo, yo... ¡Bravo! Daniel Iglesias. Hola, Tonela. ¿Su nombre fue? Daniel. Daniel. Él les presenta a Yuyunis, María... ¡Yuyunis! Yuyunis. Perdón, perdón. No, perdón, perdón. Dale. Oye, vamos a hablar de esto y vamos a practicarlo también. Sí, por supuesto. Porque es una idea novedosa y entretenida para realizar ejercicio físico. ¿Cuántas calorías se pueden quemar aproximadamente? Mira, pueden hasta mil 500 calorías por clase. Una clase muy intensa de lo que se llama ejercicio de intervalos. Ya. Alta intensidad. Ok, vamos entonces a hacerlo mientras ustedes nos cuentan. Lo damos al tiro. Hagámoslo al tiro, porque la idea es que las personas en casa, aprendan rápidamente cómo se hace a veces se entusiasma. Yo voy a mirar. Perfecto. ¡Ah! ¡Qué rica! Vamos con la música fuerte. Ok. Mucha energía. Mira, un trote, va. ¡Dale, Antonella! ¡Dale, Antonella! ¡Que no te veo! Estoy mirando la técnica, bebé. ¡Levanta la rodilla! ¡Oye, las mujeres tenemos una complicación pechoguística! ¡Arriba! ¿Cómo hacemos acá? ¡Eso se va a ser realmente tanto asesino! ¡Trótalo! ¿Verdad? Me voy a quitar. ¡Tratemos de patear! ¡Sí, duela, duela! ¡Mira! ¡Ay! ¡Es bueno! ¡Es que me gusta! ¡Ay, caramba! ¡Hey! ¡Súper bien! ¡Hey! ¡Algo de brazos, mira! Daniel, ¿esto es una técnica como la evolución de la aeróbica? La evolución de la aeróbica, pero protegiendo tus rodillas. ¡Muy bien, Daniel! ¡Pantástico, fantástico! ¡Ojo, mira! ¡Con los dos pies juntos, mira! ¡Oye, Daniel! ¡Dime! ¿Sí o no qué? ¡Oye! ¿Cómo te llamas? ¡No! ¿Sí o no qué no le pasa nada a las rodillas con esto? ¡La amortiguación protege las rodillas! ¡En la fechuga y la columna! ¡Eso sería! ¡Mira! ¡Oye, a las rodillas no le pasa nada, pero en la fechuga sí! ¡Hay algo que puede pasar! ¡Pero en las rodillas, nada! ¡Oye, ¿qué es uno hace con la fechuga para que no me salte tanto? ¡Te pones algo apretado! ¡Ay, ya, ya! ¡Me habrán dicho! ¡Ojo! ¡Vamos a esquiar, chicos! ¡Vamos a esquiar! ¡Estoy cansada! ¡Nada! ¡Mira, no se puede hasta desplazar! ¡Yo estoy flóquida! ¡Si quieres desplazar, mira! ¡Vamos! ¡Ay, perdón! ¡Si quieres desplazar! ¡Fue la deporte! ¡Con esto puedes ir a correr al parque o en tu casa! ¡No hay que fumar, ¿no? ¡No! ¡Mejora tu capacidad de cardiovascular! ¡Chicos, va! ¡Mira! ¡Oye, ¿cuánto tiempo podemos aguantar haciendo esto? ¡Fuenta y cinco minutos! ¡Fuenta y cinco minutos! ¡Fuenta y cinco minutos! ¡Ochenta por ciento de reducción de impacto! ¡Veinticinco por ciento más quemocalorías que cualquier otro programa! ¡Oye! ¡Dime! ¡Vine! ¡Esta ropa no es apropiada, por supuesto! ¡Tiene que ser ropa de gimnasio! ¡Y una toalla! ¡Y mucha agua! ¡Ay, ya! ¡Muy tonto lo que estoy diciendo! ¡Es que vienen preparados! ¡Tocón! ¡Absolutamente! ¡Con una cita, bienvenido! ¡Ya no está acá desde el año 2010! ¿En serio? ¿Cómo se va? ¡No me tira! Una empresa, está para quedarse. Lo trajo la empresa Total Fitness. ¡Me gustan! ¡Tenirlo en la casa! Una empresa dedicada a capacitar instructores. Estamos en todo Chile. Como te decía, hay un evento el 4 y 5 de noviembre. ¿Qué? 20 entradas gratis a las personas que llaman al programa. ¡Ay! Ya, a ver, ¿y le preguntamos algo, algo? No, la gente llama al canal y acá le dan las instrucciones. ¡Ay, dígale usted a la cámara, pues! ¡Veinte entradas gratis! Ni siquiera lo dice saltando. A un evento de fitness masivo que va a ser en Santiago Centro. Ya. Usted llama al canal y acá le dan las informaciones. No, vemos una cosa, mejor. Mira. Que Robertito, que es el que atiende las llamadas, se vuelve loco cuando está llamada. Usted lo que tiene que hacer es enviarle un correo electrónico a nuestro programa. Sí. Mujeres primero, arroba la red punto c. Nombre, Ruth y teléfono y se podrá llevar una entrada. ¿Qué pasa con el Papa Nicolau? Una persona. Mira, el Papa Nicolau lo tiene que tener el día porque si no, no hay entrada. La empresa Total Fitness también va a regalar planes con cuatro clases gratis para algunos de los gimnasios que están en Santiago. ¿Cuáles son? Perfecto. Mira, estamos en La Florida, en Independencia y San Miguel. Ya. Próximamente en Loar de Chea. Ya. También en regiones. Estamos en la quinta región de Quillota, La Serena, Puerto Montt, Puerto Vara y vamos a estar en Alica. Oye, ¿todo eso lo podemos averiguar? Por supuesto. Hagámoslo mientras... Hagámoslo. ¿Hacemos hasta? Perfecto. Mira. Ustedes dos pueden hacer como una secuencia de los ejercicios más adelantados, digamos. Perfecto. Nos dan la música y vamos a Alica. Con una buena. Recuerden que se pueden quemar hasta 1.200 calorías en una sección. Súper. Oye, esta es la evolución de la luna. No, de verdad. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y uno, y... Lateral. Antonella, ¿por qué estás tan lejos? Mira, pies juntos, pies juntos. ¡Ah! ¡Pies juntos! ¡Uh! Mira, abre pierna. Abro, cierro. ¡Se me cae todo! ¡Eso no lo pones! ¡Súper, me quedo! Péndulo. ¡Qué es difícil! Mira, para los abdominales y los glúteos. Esto te iba a preguntar. ¿Cuáles son los grupos musculares que más se hacen? Con esto, trabajas principalmente tren inferior. Glúteos, piernas y abdomen. Tienes que tener el abdomen apretado para mantener el equilibrio. Te das cuenta que cansa y cansa mucho, pero te recuperas muy rápidamente. Muy rápidamente. Habla por ti, ya, habla por ti. Nosotros estamos mal con la Yanis. Bueno, ya. Así es. Perfecto. Ajá. Oye, ya, hagamos un recuento. ¿Dónde están? ¿Cuántas calorías se pueden quemar? Mira, 1200 calorías en una clase de 45 minutos. ¿45 minutos? Pero sin dañarte las articulaciones. Claro, porque... De la rodilla. Porque esto amortigua el peso. Quema 25% más que una clase de spinning, por ejemplo. ¿En serio? Porque esto es... Esto es un seguimiento. ¿Usted tiene micrófono? No, pero... Además, elimina el 100% de la celulitis. ¿Ve? Elimina el 100%. Mira, bueno. Le puedes decir adiós a la celulitis. Esto hace un masaje... Le puedes decir adiós a las calorías acumuladas. Es equivalente a un masaje linfático. Porque las construcciones musculares producen desechos. Perfecto. Y mejora tu capacidad cardiovascular. Bueno, en todo caso, ustedes nos escriben en nuestro correo electrónico. Podrá llevarse una de estas 20 entradas para este super evento. Y además, muchísimas cosas más. Gracias a los chicos de... Totalmente. ¡Kangu! ¡Kangu Jam! ¡Kangu Jam! ¡Kangu Jam! ¡Kangu Jam! ¡Seguimos dando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, ¿saben quiénes nos hacen? Ni Kangu Jam, ni Yoga, ni nada. Porque están preocupadas solo de ganar plata. Todas estas personas que ingresan a los realities. Porque se ha convertido en una verdadera moda. Y nuestros amigos de Mañaneros nos traen una nota. Está con todos los detalles. Porque mira que se mueve mucha, Luca. Aquí seguimos con los Kangu Jam. ¡Lo nos pedimos! Muchas gracias conmigo por venir. ¡Uh! Parece ser la última manera de llenarse los bolsillos de plata. Y que tiene a varios famosos en lista de espera por contar sus vidas. Y protagonizar el próximo docu-reality. Un género que va en aumento y que atrae a la gran mayoría. Saber cómo vive un famoso parece la premisa de todo docu-reality. Y el éxito que tienen los Mendes se suma a una nueva historia. Esta vez protagonizada por Raquel Arrandoña, su madre y su hija. Sin embargo, este nuevo programa no ha estado excepto de polémicas. Cuando se habla de docu-reality yo creo que debe ser realidad. Yo cuando se habla de que la cambian de casa porque la casa no es de ella. Ya partimos mal. Por los viajes no lo hace ella. La ropa se la compra y después la devuelve. Entonces eso no tiene que ver con lo que pasaba con los Mendes. Que él sí arrendaba la casa pero era su vida. Millonarios sueldos y una realidad ficticia serían las principales razones de la polémica. Pero las arcanoñas no son las únicas. Desde hace algún tiempo Anita Alvarado también estaría grabando sus propios docu-reality. ¿Será que el género vive un verdadero boom? Yo creo que sí. Son modas que funcionan por un tiempo. La gente se aburre el formato y hay que inventar siempre cosas nuevas. Pero en este momento que está en el pic, claro, yo creo que tienen que darle con todo. Yo creo que ya se armó una verdadera moda. La cual va a ser muy bien pagada y además llama harto la atención. Y a los Mendes, la zargandoña y el docu-reality de Anita Alvarado se suma el de Patricia Maldonado. Donde fuentes cercanas a la animadora aseguraron que... Este programa será mucho más real que otros. Porque participarán los amigos de Patricia, familia, hijos, nietos, marido y su papá de 92 años. Y no se lo pagará a ninguno. Algo diferente a los otros y que parece ser el motor principal de este género. Yo creo que el objetivo va a ser un docu-reality en la plata. De la vida en la vida ya sabemos, de la vida en el barado sabemos de todo, de la pata abandonada también. Entonces si hay alguien que le parece atractivo la vida de ellos y le ofrece la plata, ellos van a ceder. Yo creo que los altos montos es lo que lleva de una persona a venda y puede permitir que una cámara se meta a su baño. Y a todas ellas se suma una de las fundadoras del género, la gitana Perla, quien en el próximo docu-reality del canal del angelito, mostrará incluso el parto de su primer bebé. 120 millones de pesos para madre e hija, 13 millones para el viernes barandulero y 15 para el eterno amor de juventud. Más una mansión y viajes al extranjero, es lo que recibirá la sargandoña para mostrar cómo es su vida. Montos que tientan a más de uno a vender su vida a la TV y ser el protagonista del próximo capítulo. Depende de la cantidad de plata, el tiempo, el equipo, creo que uno tiene que saber bien cuándo abre una puerta porque después las puertas no se cierran en este caso. Obvio, ¿quién no vendería la vida por 250 palos? Obvio, imagínate que te siguieran para todos lados y además que te maquetearan el asunto. Si incluso el bombardero de la reina, Fernando González, estaría sin tentado para protagonizar su propio show, en el cual pretenden buscarle una pareja. Aunque ya el tenista se olvidó de mentirlo publicando lo siguiente en su cuenta Twitter. A los que me preguntan lo del reality les digo, no es verdad, seguiré como siempre viviendo lo más piola posible. Es el boom de los programas que muestran cómo son y cómo viven los famosos. Y que antes de que vean la luz, generan tantas polémicas que auguran un posible éxito. ¿Será esto parte del negocio? Ustedes saben cómo nos gusta dedicarnos a nosotras y preocuparnos también del pelo, de las uñas y de muchas cosas más. Porque ser mujer y verse segura es fundamental en nuestro día a día y cuidar nuestra higiene íntima también. Es verdad, Janine. Y por eso uso lactacid femenadario, porque mantiene el pH ácido de esa piel delicada. Y lo uso todos los días, ¿sí? Y es que como es hipoalergénico, no tengo ningún inconveniente. Así es. Consultale a tu médico, porque lactacid femenadario es cuidado y protección íntima cada día. Ya lo sabes. Eso es. Un aplauso para lactacid femenadario. Lactacid femenadario. Que nos acompaña todos los días aquí. Eres primero. Estas son preguntas íntimas que no se las vamos a hacer a nuestro invitado. Ahora sí. Tanto saltungueo. Es como cuando te invitan a una casa y se ponen a mover los muebles, a correr las mesas, a arreglar las cosas. ¿Cómo estás, Yuyunis? Bien. O Yuyunis. Yuyunis. Ya. No hay caso que yo con el acento aguda termina en consonante Z, así que no se acentúa. ¿Por qué no estás en tele serie? Es la típica pregunta que te debe hacer la gente en la calle. ¿Usted cuándo va a volver? Le preguntan a usted. No sé si voy a volver, ¿ah? ¿Y por qué no? No, porque... ¿A qué te... Falta de interés, falta de tiempo, falta de propuestas o... No, no estoy en la tele porque me dediqué a otra cosa y como que me estuve estudiando y fue su momento. Y fue, porque protagonizó varias teleseries. La más recordada, la de todas estas mujeres de TVN. Maravillosa, Aquelarre. Aquelarre. Eran puras hermanas y la tuya era Diana. Fue un trabajo maravilloso, Aquelarre. Bueno, se fue una de las mejores teleseries que está como ronqueada. Y recuerda también tú con más cariño, ¿no? Yo todas las que hice las recuerdo con alto cariño. ¿No te da como nostalgia así cuando ves teleseries, compañeros, de repente que estuvieran contigo? Mira, le comentaba al periodista que me llamó que... Que no quiero hablar de eso. No, no, no. Que no me pregunte. Como que ahora último me volví a encantar con la tele y con las teleseries. ¿Usted fue un momento como desilusión? No, no desilusión, pero como que me desconecté a tal nivel que no... Miraba un poco, encontraba que todo era como la Elisa, todo era como el mismo formato, el mismo guión y era como repetido. Claro. Pero en Ponte Tú me enganché con Peleles, que me encantó. Ok. ¿Soltero todavía la viste? Sí. Obvio. ¿Soltero o casada? Cristina. ¿Qué nombre es soltera? Cristina. ¿Soltera? ¿Absolutamente? Sí, bastante. Un montón de cosas hoy. Sí. Oye, y sabemos que parte de esta desconexión absoluta tuvo que ver con un viaje que hiciste para instruirte en tu nueva faceta, en lo que estás desarrollando ahora. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, cuando terminé aquí en la red, tenía muy abandonada mi pintura y era como algo pendiente, entonces como que ya en la televisión ya era como que ya no había mucha inspiración. Ah, ya. Entonces decidí salirme y dedicarme un poco a la pintura y en esto aparece un viaje a Rusia y a India. Wow. Qué entretenido. Para aprender yoga, aprender tantra, chamanismo y un montón de cosas. Aparece un viaje, ¿es esto te lo proponen? Sí, tú solita te compraste tu pasaje. Sí, también, pero me lo proponen, me lo cuentan, porque viste que estas cosas como... Un dato. Claro, como que no se sabe mucho. Entonces como que de repente me llegó y me llamó la intención porque me llamaba la atención ir a India. ¿Ya? Y nada, pues y quise ir y empecé a experimentar, empecé a... caminé por el fuego antes de ir. Eso es lo que sí nos llamó la atención. Eso como casi un faquir, digamos. Tuviste tal nivel de concentración y autocontrol que pudiste llegar realmente a caminar sobre brazas calientes. Claro, uno no camina, así como camina ahí en casa, así despacito. Ah, ya. Mira, es un festival muy bonito que se hace todos los años en el Alto Biodío. Muy profesional a nivel de comida, alojamiento, aloja y en carpa y todo, pero son cuatro días de limpieza, tú haces yoga, hay comida vegetariana, hay hartas terapias como para conocer. Muy, muy, muy interesante. Y estos cuatro días son preparación para que tú camines por el fuego. ¡Guau! Se hace meditaciones especiales y preparación especial para caminar por el fuego. Son tres metros de braza. Se arma una pizca, se arma una pizca, la chamana pasa, la chamana, esto, sin droga, sin nada, ninguna cosa, todo súper bien. Eso te iba a preguntar. Es que no es compatible una cosa, no, no es compatible. Leí dos despertando. Te concentras de tal forma que no sientes que te quema, pero igual te quema. Si te concentras, o sea, si la tensión está en la mente, te quema. Y yo lo comprobé. ¿Y entonces qué? Porque abrieron las, me esparcieron las brasas y empezaron mis compañeros a pasar, que pasaban como que hubieran abierto las puertas del ganado. Ya. ¿Cómo va acá, cachai? Todos caminando, todos caminando sobre la brasa. Todos corriendo, así como felices. Y te tocaba a ti. Y yo, claro. Y yo, mira, no, uno pasa, uno pasa cuando siente. Eso es lo que te explican en el fondo en este curso. O sea, cuando tú sientas. ¿En el fondo sentir y pero controlar? No. Nada de controlar. Ah, ya. No es control. No. Cuando tú sientes, realmente, entonces, es bueno pasar. Si tú piensas, ah, voy a pasar ahora, que es lo que yo hice en primera instancia. Dije, no, sí, voy a esperar que pasen un poco, porque si no me pueden empujar. A verle las caras, a ver si se están quemando. Ah, perfecto. Claro, a verle las caras, a ver qué onda que pasa. Claro. Como asegurada. Claro. Y llegué al otro lado y me quemé, me dolía, me dolía. Y entonces, cuando llegué al otro lado, dije, no, esto no puede ser así, porque me volví. Hay algo malo aquí. Claro, dije, no, no lo hice mal, está pésima. ¿Y entonces no tengo más miedo a hacerlo de nuevo? No, me devolví, me tranquilicé, miré toda la situación y cuando ya sentí como ganas de pasar, sentí, no pensé, pasé. Y te juro que fue algo, pero ni un orgasmo, ni el mejor plato del mundo que te puedas comer. O sea, como una emoción tan grande que no, yo creo que pocas veces la experimentamos. Muy maravilloso. Y caminar por el fuego sirve para dejar muchas cosas atrás. Tú buscas un propósito y el fuego como es transmutador y transforma todo, en el fondo es como que te borra esa parte del ADN. ¿Y tú necesitabas eso? ¿Borrar algo que te haya marcado? No, yo quería vivir la experiencia. Más que nada, yo quería preguntarle si en el día a día tú has aplicado esta técnica, por decirlo, y en qué cosas. Bueno, yo creo que para poder enseñar, lo más importante es que tú lo apliques en tu vida y que tú lo experimentes. Si no, como que el conocimiento no es vivo, es como de un libro, ¿no? Claro. Pero cuando uno lo experimenta y lo hace uno y lo experimenta en tu cuerpo, en tus sensaciones, es más fácil poder entregarlo, porque aparte desde la vivencia, aparte desde que tú... Hay sentidos cómo funciona el método, digamos. Tienes una hija tú, de 10 años, ¿no? Sí. Ah, ya. Es que tenía 10 años cuando hicimos la pauta. Va a decir que ahora cada vez continuó. ¿Cómo tú le transmites también esta filosofía de vida, esta visión del mundo que tienes tú? Bueno, se lo transmito todo el rato, porque la tengo como un poco aburriosa. ¡Oh! ¡Saludos! ¿Cómo se llama? Antonia. Antonia, pobrecito. No, ella... No quiero caminar sobre brazos. ¿Tú tenés hijo? ¿Tú también tenés hijo? ¿Tú tenés hijo también? No. No, todavía. Ya, bueno, los niños vienen como con otro chip. O sea, toda esa información ya la traen. Y vienen como para que uno la recuerde, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando... Yo soy como bien espiritual, entonces como me voy como... Desde ese ámbito trato de educar a la Antonia. Ya. Pero como cacerrero, cuchillo, palo... Claro. No quiere ir a hacer yoga. Me carga. Me carga, le carga. De repente, porque tú antes cuando era más chica y se enojaba, me decías, ay, tú, tu homi, tus inciensos... No. Esta es como que un poco rebeldía frente al yoga y a todas esas enseñanzas. Pero se le va a pasar. ¿En qué? ¿En qué somos así? No, porque yo creo que la saturo de repente. Sí, pues, claro que sí. Esta es como esa, en realidad. Oye, y ella está siguiendo tus pasos, por ejemplo, que tenemos entendido que te has dedicado o que has caminado también por la senda del vegetarianismo. ¿Le has inculcado también eso a tu hija? Sí. ¿Y? ¿Por qué? Por qué. ¿Tampoco? ¿Es carnicera? No, 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 no le gusta la carne. Ah, ya. Come, comemos carne, sí, cuando tenemos deseos. Ah, ya. Ya, sea, para el 18 igual me comí un buen trozo de carne. Sí, un buen anticucho. No, el anticucho no, pero sí, también, también, también. Cuando uno siente deseos tiene ganas. No eres fundamentalista, sino nada de carne, todo blanco, todo... No, porque, porque desde el fumento... ¿Estás listo? ¿Tienes fundamentalismo? ¿Tienes fundamentalismo? No, 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 todo el exceso es malo, como dicen. Todo es individual. Yo te puedo dar una receta a ti, pero puede que a ti no te haga pésimo, ¿cachai? Porque tu cuerpo, tú eres de una manera, tú eres... Claro, sí, en el fondo es como el yoga, el camino espiritual, es como mirarse y hablar con uno, o sea, como ser consecuente con lo que realmente tu cuerpo te está pidiendo, escuchar tu cuerpo, escucharte, conocerte, eso. Y por eso es que hay de tanto ni controlar, ni la palabra control, tú dijiste fuera del vocabulario de... Mucha tarde no, porque en el fondo, claro, hay veces que el control mental es muy bueno. Y eso es algo que el yoga lo enseña mucho. O sea, cuando hace mucho frío, y va a ser ridícula la pregunta, pero cuando hace mucho frío, ¿tú puedes mantener el control, por decirlo así, del frío? No, 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 soy violenta. No, pero el control mental cuando tenía un montón de pensamientos que en el fondo vienen solamente del ego y de lo que no tienes, porque esa mente siempre te está diciendo lo que no tienes, que ella mejor que ella, ¿me entiendes? De la codicia, de la envidia. Te está separando. Te está comparando con otros. Te está comparando, te está separando. Entonces, el control mental es hacia unir eso, que tú y yo somos las mismas. La belleza que yo veo en ti es la belleza que tengo yo. Y desde ahí, entonces, cambia toda la visión. Desde ahí puedes construir. ¿Qué signo eres? Pisa. ¿Y que soy León Blanca? ¿Y tú? Escorpión, ¿y tú? Muy bien. Y tenemos a nuestra tarotista, que además quería ser yo tu signo, que eres Pisa. Vamos a hablar después de los signos. Pero hoy, Barbarita Canales, ¿qué tiene? Janina Leá. No sé, dinos tú, Barbarita, porque sabemos que no vienes sola. Está con guaguito. Hoy es que está tan afectado. Un aplauso para todos. Vamos a hablar sobre el futuro de los famosos. El futuro de los famosos. Por ejemplo, Raquel Argandoña con Surreality, etc. Ah, y que el Caterina con Surreality, etc. El futuro de José Miguel Miñuela también. Ahora que va a conducir el matinal de TVN a partir del 2013. ¿Qué será de Katherine Salorni? Que parece que la tienen allí como detrás de Bambalina. Bibi Kreuzberg, que es una cosa que queremos saber. Bueno. Su mullado, retiro de... O sea, su programa que se sacó. ¿Qué va a hacer Bibi el otro año? ¿Qué va a hacer? Ya, eso todo nos lo va a decir el tarot. Y por supuesto, yo diría unas tres preguntas que quiera hacer nuestra invitada. Sí, porque es físico. Es que es físico. Es que son sensibles los físicos. Sí. Extremadamente sensibles. Muy espirituales. Estás bien encaminadas. Sí. Bien encaminadas. Bien vulnerables también, ¿no? Vulnerables. A veces. Emocionalmente, sí. Bueno, pero trabaja entonces desde el control, desde conocerse para... Por ser la emoción. Sí, obvio. Si las cosas vienen para que tú las desarrolles. Oye, hay cosas que no se pueden saber realmente en la televisión. En la televisión, queremos preguntarle. Ah, bien. Estamos hablando al mismo tiempo. Muy bien. Ya, hoy día vamos a sacar las cartitas. A varios famosos barbaritas. Ya. Porque como bien decía Yanín y Anto, hay cosas que la tele no sabe si es de verdad, si es de mentira. Entonces para eso tenemos a nuestra barbarita que nos va a decir todo. Y yo ya tengo una pregunta. ¿Puedo partir? Ay, Dios. Aprete la chicharra. Apreto la chicharra. Quiero saber de Oscar Lolo Peña y Raquel. ¡Oh! Raquel Arcantoña. Oye, pero qué mentira es. Esa relación que lleva años, que viajan, que están en Chile, que están afuera. Es real esa relación barbarita. Saque con la mano izquierda pensando ahí en ellos tres cartitas. Piense en Lolo Peña igual que Raquel. Qué miedo pensar en Raquel. Qué miedo pensar en Lolo Peña. Raquel Arcantoña es sagitario. Qué miedo. Qué miedo. ¿Cómo eres sagitario? ¿No? No. Sí. ¿Tienes el ahorrado escorpión? ¿Cómo? Es colpión. Hay amor ahí, Barbarita. ¿Qué va a pasar con Lolo Peña y Toro? Estamos hablando de cómo se viene el futuro de esta relación, ¿no? Sí. Queremos saber si hay amor, si hay futuro, si hay proyección. Hay proyección. Hijos tal vez. ¿Quién somos? Ya, pues ya. Mira, el papá Nicolau y Raquel Arcantoña no lo tenemos en el futuro. Sí, cuando lo tengamos, vamos a analizar. Ya, a ver. Miremos un poco. Según estas tres cartitas que sacaste, yo diría que sí hay sentimientos involucrados. Ya. Hay sentimientos, sentimientos que se vienen arrastrando hace tiempo. Han habido hartos triángulos amorosos, hartas infidelidades dentro de la relación. No creo. Que debieran continuar. Ah, debieran continuar. Debieran continuar. Pero la relación continúa. Esta es una relación que va bien. Es como cuando uno dice, tengo un pie adentro y un pie afuera. Entonces, a ratos sí, a ratos no. Lo que pasa es que Oscar Lolo Peña tiene como el efecto verano. A él le da miedo el efecto verano porque él... Es una golondrina. Es una golondrina. Cuando está, es verano en Chile, él viene, está con Raquel Arcantoña, lo pasa bien. Se aparea. Y cuando llega Lolo Peña, se va a Italia, ¿cierto? A renovarse. Sí, a renovarse con la señora, con Loredana. Entonces, como que él está más enamorado. El sol parece que hay de las mujeres. Claro. Podríamos. Yo siempre le traigo una carita más para ver. A ver. ¿Quién es el otro? Antes que eso. Siempre hay uno que quiere más en la relación. ¿Se puede ver quién quiere más? Si Raquel o Lolo. Saque una carita. Una, una. Eso sería mi pregunta. Sáqueme otra. Un poquito. ¿Te estuve toda la noche? Eso. ¿Quién quiere más en esta relación? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién está más enganchado? Claro. Hay uno que quiere más, uno que está más enganchado. Queda más. Yo diría que están enganchados de igual forma, que esto es un acuerdo. Aquí hablan de un compromiso. No, hay un compromiso. No. Hablan de un compromiso. Hay un compromiso. Sí, pues habla. Hablan de un compromiso, de un acuerdo. O sea, yo creo que aquí los dos están igualmente enganchados. A mí parecer, ella más que él. Sí. Ah, sí. Sí, ella más que él. Él es bien solitario. Oye, pero ¿me puedo meter o no? No, pero por supuesto, solitario. Yo creo que la relación de ellos es como bien tántrica, porque... Sí. Seis meses allá, seis meses y tal, me parece fantástico, porque cada uno se renueve, llega con nuevas cosas que aportar, que contar, entonces... De repente por eso han durado tanto. ¿Cuántos años tiene esta relación? Esta relación lleva años. Mil años. Como mil. Y quedamos cortos, yo creo. Claro. Y Bani fue eso mismo, por lo que dice... Yo creo. En el fondo, en el verano está acá en Chile, después se va a Italia, se renueva. Raquel sabe que cuando él está en Italia, está con Loredana, Raquel públicamente ha dicho que ella cuando está solita busca contactos amorosos en páginas de internet. ¿Qué? Ella lo ha dicho. No. Ella ha contado cuando está sola. Sí, ella es muy simpática la Raquel. No le voy a estar mintiendo. Simpática y simpática. Ella entra a páginas de internet a buscar citas cuando está sola, cuando está aburrida. Ella misma lo contó. ¿Cuándo va a ser personal? Pero tú la conoces personalmente, cuéntanos. ¿Qué tan simpática es Raquel? O sea, así como íntima la Raquel, no, pero me ha tocado compartir con ella varias veces y es súper chora. Ya, pero es la Raquel que uno ve en pantalla, esa que a veces le pega a los periodistas y es como... Es que el tema de pegarle a los periodistas yo creo que cualquier persona se satura si... ¿Y qué va a pasar ahora esto? ¿Qué va a pasar ahora esto? ¿Qué va a pasar con lo que pasa en su intimidad? ¿Le va a poder pegar a los periodistas ahora? Mira, yo la vi cuando se metió a la casa de una señora humilde, las coches súper choras. ¿Qué querés que te diga? Las coches súper choras. Pero ahora, si las platas, no las platas, si el reality, no el reality, ya ese ocho tema. Pero igual te pagan un montón de plata por estar 48 horas en casa de alguien y bueno, trapearle la cocina, etc. La cosa es, ¿cuánto hay de adentro ahí? Da lo mismo si es un trabajo. ¿Cuánto hay de voluntad, de querer hacerlo de verdad para ayudar? ¿O porque esto pega y te están pagando? Es una pega. Es una pega. Es un trabajo. Yo no soy defensor de Raquel Argandoña, pero la Raquel que uno ve en la tele y la que va a ver en este nuevo docu-reality, que es como de muchos lujos, de una vida de divismo, se aleja bastante de la Raquel Real. Porque Raquel Argandoña es la mujer que lava los platos, que va a la casa de sus amigos y se mete a la cocina. Es como mucho más hogar. Es como el personaje del personaje. Claro, es como el personaje que ella, de lujos. Porque rentar una casa por un tío de 200, es mejor mancheteñido ver realmente como a Raquel. O sea, lavando los platos, un tío, mucho mancheteñido para uno. Acá venden la imagen de la diva, de la mujer que gastó 100 millones de pesos en decorar una casa. Oye, además que mira el tiempo que ella lleva, yo no, no, no. Vigente, absolutamente. Sí, respeto. Yo les quiero comentar, yo conocí a Lolo Peña, me tuve que trabajar con él. ¿Y? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo lo conoció? Y no estoy tan de acuerdo contigo que solamente en el verano ellos se contactan cuando él fue a Italia. Sí, no, sí, siguen en contacto. Y de hecho Raquel hace poco viajó a Italia y estuvo con él. Pero como la relación oficial... No es que seis meses están separados. No, es él el que escapa, el que va donde está el sol. Va a buscar el sol. Oye, Lolo, ¿te coqueteó con Lolo? Digo yo, porque me dio mi colegio. No, no. ¿Algo ahí? ¿Él es un cusano de Lolo? Que me parece que capricornio. Yo estuve en la cama con Lolo. Yo también. ¿Es cierto? Ya. Las dos en la cama son un grupete, un grupete. Pero él es un amor. Sí, sí, sí. Amoroso, simpático, muy caballero. Hicimos que ahorita los tenemos imágenes, lo comprueban. Oye, ¿o qué? Bueno, Lolo Peña, Raquel Argandoña y esta señora, ¿cómo se llama? ¿La italiana? Lo regano. Lo regano, un triángulo amoroso y bien complicado. Pero una pareja local, justamente la hija, Kel Calderón y Pablo Chilin, es otra pareja que concentra la atención de la farándula y de todo el mundo. Queremos saber qué dice el tarot. ¿De su turno? ¿De su turno? A Lolo Peña y a Lolo Peña de Chile le va a llegar su chequecito también porque participa en el reality. Mientras vemos el tarot, ¿conoces a Kel también? Sí. No, no, no. ¿A la televisión o no? Ah, ya. Una más. Una más. Ah, está difícil. No, está difícil, pero mejor dar una idea. Oye, a todos les llega su chequecito, menos la mamá de Raquel. Ya van a creer que a ella no le pagan nada. Bueno, pero a la Raquel le ayuda. Ah, bueno, le contrató un chofer y le regaló un auto. ¿Cuánto le pagan a la niña, a la asesora del hogar de Raquel? 500.000 pesos mensuales adicionales a su sueldo. ¿Adicionales? Adicionales, son como 2 millones y 3.000 que van a ganar. Ah, ya, qué bueno. ¿2 millones? A todos. Genial. ¿Ya? Ya, la pregunta es de Kel Calderón y Pablo Chilin, ¿cómo están actualmente? Sí, súper bien. ¿Súper bien? Sí, súper bien. Esta es una relación que también tiene mucho compromiso. Esta es una relación que tiene base sólida. Yo creo que aquí sí que hay sentimientos sumamente importantes. Sí creo que de repente son los dos muy impulsivos, muy ansiosos. Eso provoca quiebres constantes. Son muy pepielas. Esta es una relación bastante sexual. Ah, bien. ¿Relaciones sensuales? Sexual. Ah, no sexual. Sí. De ser basada bastante en lo sexual. Y por eso es tan apasionada. Es muy apasionada. Pero hay un compromiso real en este minuto. Se ve una pareja estable. No conveniente. Yo fíjate que yo creo que ellos tienen un futuro. ¿Sí? ¿Tú crees en esa pareja? Sí. O sea, según mis cartas acá sí. ¿Se ve más real esta pareja barbarita que la debe Raquel con Lolo Peña? Lo que pasa es que esta es una pareja digital. Aquí no hay un triángulo amoroso. Aquí no me marcan las infidelidades. Aquí me marca un compromiso de verdad. Aquí me marca que es una relación que sí tiene una base de solidaridad y que tiene futuro. O sea, esta es una relación que está pensando en construir algo. A mi parecer ellos deberán irse junto a algo pronto, ¿ah? Pronto viene un cambio. Pero claro, siempre se especula del fin de esta relación producto de, yo qué sé, de la violencia interna que han tenido ellos como pareja, de los cuernos que se han puesto también, de esas ires y venires, digamos. Por eso es que se habla de que una relación que parte desde el conflicto no termina bien. ¿Por qué creen ustedes en esta relación? Yo primero no creo en el conflicto. Yo tampoco. Yo creo que los dos son chicos, son bien apasionados y siento como que se quieren y que tienen ganas de construir algo. Ya. ¿Vargarita? Eso lo dicen las... Claro. Lo dice el tarot también. Perfecto. Mira, nos vamos a acordar que se van a ir a ir junto a algo porque sale un cambio. Vamos a dejar grabado este capítulo. Quedó grabado. Sale un cambio. Puede ser en el docu-reality porque de hecho en la casa tienen una pieza para todos los chicos. Así que tal vez ahí es donde va a ir... Ahí se concreta el... Que se concreta lo que nos está diciendo Barbarita. Aquí veremos gateando. Oye, quiero saber si van a tener hijos. ¿De comucha? No, mucho de sí. Perdón. Perdón, no me quiero meter en el papá Nicolau de nadie. Oye, antes del hijo y antes de ver los papás Nicolau, ahí me interesa, Barbarita, qué es lo que va a pasar con Vivi Cruz. Y su papá Nicolau. Porque de verdad está con una situación laboral bastante compleja. Ella el año pasado no le fue muy bien en Mega. Este año renovó por un año con esa casa televisiva. Solamente sacó un programa al aire que era Quieres casarte con mi hijo. Un programa que le fue muy mal en rating y que de hecho fue sacado del aire. Los últimos capítulos se emitieron en el periodo del 18 de septiembre. Se emitieron juntos para sacarlo del aire porque estaba marcando alrededor de 9 puntos. Un estelar que en otros países ha sido un exitazo. Acá no funcionó y de hecho en diciembre termina el contrato de Vivi y ya hay planes de que a lo mejor se podría trabajar con Don Francisco, Estados Unidos. Quiero que las cartas me ayuden en la investigación. Pero todos vamos a descubrir cuál es el futuro laboral. ¿Estás preocupado? Yo creo que Vivi le ofreció algún negocio. ¿Cómo estás preocupado por Vivi? ¿Tanto te importa el compuesto? Preocupado, me preocupa Vivi. Se queda en Chile, se va a Estados Unidos. ¿El preocupado? Yo soy consciente. No, viene un cambio. ¿Un cambio? Un cambio fuerte. Viene un cambio importante. Miren, yo creo que no lo está pasando bien. Aquí está la carta de la luna, que es la carta claramente de las emociones encontradas, que seguramente está confundida. Emocionalmente ella no está muy feliz frente a su parte laboral. Yo creo que está bastante sola frente a su parte laboral. A lo mejor no cuenta con un equipo, un apoyo, a lo mejor de canal o de lo que ella quiere hacer. Eso también la tiene mal. Y claramente hace un cambio. Un cambio que es algo nuevo. O sea, si tú me dijeras que va a ir a hacer... Tiene que ser algo nuevo, un proyecto nuevo. No es que entre a participar de algo que ya está. Esto debiera ser algo nuevo, algo que va a partir de cero. Ya, pero se va del país o no se queda. Se queda una para saber si se va. ¿Una más? ¿Se va del país Vivi Kroisberger? Es muy cierto lo que dice de la barita, porque ella está bien sola en Mega. Eso le pregunto el comercial. Bueno, porque se han enamorado de vivir todavía. Ay, hay que aprovechar. Fíjate que aquí, según mis cartas, quien sale, que la va a ayudar o quien le va a aportar en su parte profesional es su misma pareja. Bueno, de hecho, Vivi en este momento está en Estados Unidos por una oferta laboral del esposo. Ah. Y ahí va a aprovechar a tener reuniones con don Francisco. Ellos tienen una productora juntos. Que se ha trabajado hace mucho tiempo juntos. La marraqueta. Yo digo que ella debiera trabajar afuera y acá. Acá todavía no está todo perdido, pero su primer proyecto pronto es afuera. Ay, qué maldito. Yo creo que Vivi no ha estado en un formato que la acomode, porque ella es una gran animadora y conductora. Sí, pero también es necesaria la renovación. Sí, sí, pero también los equipos, también no es culpa solo de nosotros. Sí, pero también Vivi yo creo que es una gran animadora y gran conductora, pero de años anteriores. Me cae. Me cae. Como bien dice Yumi, tiene que existir una renovación. Reinventar. Y Vivi no se ha reinventado y se quedó con el formato como antiguo de su productora. Tengo otra pregunta. Ay, sí, ya. Pregúntelo más. Opa eso, te preocupa. Todo, todo, pregunte. Es preguntón en Michael. José Miguel Viñuela, llevó TV. Sí. ¿Cierto? ¿Qué? Y Julián Elfenbein está como hoy, mi amigo del alma. El día lunes animaron juntos, risita acá, risita para allá. Fotito y calzón, como dice Antonella. Uña y muña. ¿Se llevarán también Julián con José Miguel? Quiero saber todos esos detalles, Barbarita. ¿Qué es lo que me pueden decir tus cartas? Pero antes nos vamos a una pausa comercial chiquitita y regresamos con mucho más de Mujeres Primero y la respuesta del tarot de Barbarita. Cortita, cortita. Este va a niar, ¿quién? El menú del día. Ideas para cocinar en Mujeres Primero. Cuéntame qué vas a cocinar hoy. Reineta con puré. Tellerines con verduras salteadas. Voy a cocinar un mariscal. El zapallito italiano relleno. Y el plato ganador es... Reineta con puré. La reineta la pido fileteada, limpia y la hago a la plancha. A la plancha con un poquito de orégano, aliño, pimienta, le pongo un poco de alcaparra y puré. Siete minutos. Sí, es rápido, es a la plancha, se hace al tiro. Me gusta el pescado a punto. El menú del día. Ya volvemos. Aquí estamos de vuelta con mucho más. Oye, de ahora en adelante, no más ganchos que se clavan, ni tirantes que se ajustan a esas incómodas costuras que lastima nuestra piel, Antonella. De ahora en adelante te presentamos el nuevo Ginny Bra. Diseñado especialmente para brindar comodidad, soporte y estilo. Porque Ginny Bra está fabricado con tela especial elastizada que se ajusta a la forma natural de tu cuerpo. Su banda, amplia elástica, también es muy cómoda y evita, por supuesto, que se enrolle o se suba. Y además cuenta con bolsillos secretos para añadir almohadillas de soporte extra que otorgan un realce natural para que luzca increíble. Ah, Ginny Bra es todo lo que necesitas en un sostén y es ideal para todas las edades y tallas. Comuníquese al 327-1885 y adquiera Ginny Bra en color piel a un excelente precio. Para hacer esta oferta más atractiva aún, junto a su compra incluiremos Totally Free o totalmente gratis un segundo Ginny Bra en color blanco y un tercero en color negro. ¿Qué te parece, Janine Leal? Solicítelo entonces ahora mismo llamando al 327-1885 y pague con su tarjeta de crédito bancaria hasta en seis cuotas, precio contado, sin interés. Usted lo sabe. Antena 3 Directo es gente que responde. Ah, sí, me hubiera encantado tener un video cuando hicimos Kangoo Jump. Esto era lo que necesitaba para el Kangoo Jump. Y claro, ese es el video que vi. No, no, ese no puede. Tenía un video terrible recién. Terrible, terrible. Me mostró Hugo Ami. Sí, en serio, esto es para el Kangoo Jump. Sí, es verdad. Y otras disciplinas como el yoga porque nuestra invitada es instructora de yoga. Pero dejamos una pregunta pendiente, algo que tiene fortificado y preocupado a Huahuito. Parece que tiene intereses o a Huahuito y hay que se batirar, no sabemos por qué. Vamos a ver qué opciones hay, qué opciones hay. ¿Cuál es la opción que te quieres sacar? Estaba la pregunta. Sí. José Miguel Viñuela, Julián Elfenbay. ¿Qué tan bien se llevan? Ah, esa es la pregunta. Son tan amigos como dicen ellos. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Oh, eso, los dos de carácter bien fuerte. Oh. Es Leo, es Leo Julián, es Leo, signo Leo. Y José Miguel Saquitario. Tú estudiando toda la noche. Ya, él sí, Saquitario. Una más. Esa es la pauta salida, no es que yo había estudiado. Ya, la pregunta entonces era si tienen una buena relación. Si tienen una buena relación, se llevan tan bien como ellos dicen en pantalla. Intermedio. O sea, yo creo... No, no creo. Lo que dicen las cartas, la verdad, es que yo creo que tienen una relación. Así, amigos, amigos, aquí sentimientos y emociones no hay. Cordial. No, sí, cordial. ¿Cole? Cordial. Yo creo que ellos intentan que todo esté bien. Es una relación cíclica, o sea, que puede ser que ahora estén más cercanos, a ratos más lejanos. Pero es una relación conflictiva. O sea, ellos llegaran a temas... ¿Es conflictiva? Sí, ellos llegaran a temas, ellos tendrían discusiones, peleas. Y no se conocen. Quizás ya antes, en algún minuto hubo un problema, quizás por eso que esto me marca de que esta relación es un poco cíclica, que no ha logrado tener una base muy buena. Bueno, pero como todas las relaciones en el fondo, no solo las de trabajo, de pareja, etcétera, que hay tiempos buenos y tiempos malos, o es algo potentemente negativo. Es distinto tiempos buenos a tiempos malos. Esto significa que puede ser que hay épocas en que no se pesquen nada, o sea, no tengan ningún tipo de relación. ¿Cómo la da ahora? Y a ratos, sí, pero no es una relación que está basada en cariño, en un sentimiento real. No, aquí no hay sentimientos reales. Y la información, eso lo dice el tarot, pero ¿qué dicen las fuentes de Guaguito? Las fuentes dicen que... No es que anden peleando por los pasillos. Ya, no se andan tirando ahí el micrófono, pero sí, Julián está muy preocupado y el día lunes lo podemos ver que no estaba cómodo, porque José Miguel Viñuela tiene una personalidad que arrasa con todo. Él llega, se posiciona, este es mi lugar, él no se siente invitado en ningún lugar, él siempre es dueño de casa, y es un poco como que le incomoda a Julián, que es Leo, que está acostumbrado a él, a él ser el rey de la selva, ser el centro de mesa, y este José Miguel que lo opaca de alguna forma, y él se siente opacado, se siente disminuido frente a José Miguel Viñuela. Y además la llegada de Viñuela es como la llegada, el gran, la gran contratación, hay que dejarle el estacionamiento, hay que esperarlo, hay que tomarle asuntos. Y José Miguel llegó como el rey de acá. Yo creo que ahí hay como harta competencia de ego, mucha, 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 yo creo que ahí se va a ver la batalla. Ahí está lo que estamos hablando sobre, por eso que hasta aquí no más llegamos. Qué difícil manejar ese tipo de situaciones. Más mucho éxito los dos, mucho carisma los dos, como nos piden dos, mucho. Oye, conflictivas relaciones de, bueno, de trabajo, lo que comentábamos de pareja, pero las relaciones madres e hijos, como es tu caso, también eventualmente puede llevar a conflicto, sobre todo cuando son adolescentes. No, es por eso, sí, yo quiero regalar un libro que no escribí yo. Bueno, déficit personal, debería leerlo yo también. Te lo voy a regalar ahora mientras tanto, mientras seguimos conversando. Gracias. Para que no se me olvide pasar. Bueno, muchas gracias, Amanda Césped, muy bueno. Ah, sí, que bueno. Porque eres madre de una chica, bueno, preadolescente. Que no quiere hacer yoga. Bueno, hay gente que no quiere hacer yoga y que come carne y por eso te regalas. Oye, y soy terapeuta y yo, floral, así que maravilloso poder decirse de atención. Y como anillo al dedo del libro, un gran libro, así como las notas que vamos a ver a continuación. Porque estábamos hablando de José Miguel, que llegó a TVN, conversamos y le preguntamos las cartas de Barbarita por el futuro de Vivi, pero queremos saber qué es lo que va a pasar con ella y con muchos famosos en esta época, que se terminan los contratos, se cambian de canales. ¿Cuál es el futuro laboral de los rostros de la televisión? Lo vamos a ver en una completa nota. ¡Qué mierda! En la televisión a veces estás en la cúspide y en cosa de poco tiempo los rostros caen, quedan en el olvido y sin proyectos. Muchas veces por culpa del rating y otras porque simplemente no cumplen con las expectativas de sus canales. Es una de las cosas más, no sé si ingratas, pero complicadas que te puede pasar. Porque si bien recibes tu sueldo, que es lo que tú necesitas para vivir a fin de mes, etc., no estás haciendo lo que te gusta, no estás pudiendo desarrollarte laboralmente y estás como estancada, lo cual te impide irte a otro lugar, etc. Yo creo que ahí uno tiene que ser una buena empleada y donde el canal te indique, ya sea en móviles, incluso ayudando en producción si es necesario, en gestionar distintos tipos de cosas, etc. Ahí uno tiene que tratar de ponerle el hombro lo máximo que se pueda hasta que llegue la decisión, el momento de poder tomar otra decisión. Es el caso de tres animadoras que están esperando se decida su futuro laboral. Vivi Kreuzberger, Katherine Salofny y Carolina de Moraz. Cuando el canal no da la posibilidad, de repente, o no tiene proyectos para ti, y claro, quedan dando botes, se les paga hasta que terminan los contratos y después eso se acaba, pues como todo, tampoco se puede contratar gente eternamente si es que no está rindiendo ni está trabajando. Después de un año fuera de la TV, la hija de Don Francis volvió entusiasmada para conducir ¿Quién quiere casarse con mi hijo? El docu-reality transmitido por el Mega, que promedió 5.7 unidades de rating en sus ocho capítulos emitidos y que resultó bastante menos de lo que esperaba Mega. Así que chau, limón, bien. Aún faltando dos capítulos para su término. Una vez más, la animadora se queda de brazos cruzados esperando una nueva oportunidad. Si a un programa le vaya mal o no con los resultados esperados, siempre es súper fome, porque en trabajo la Vivi puede ser el rostro visible, porque también hay un equipo detrás, hasta cuatro cabezas. Yo creo que conozco a ese equipo, he trabajado, entonces es como... Es fome, a nadie le gusta, digamos. Es como un impasse laboral que obviamente a nadie le gusta. Creo que Vivi, creo que se va de Canal 13, ha tenido muy mala suerte en Mega. El canal le dio la oportunidad, no ha tenido los resultados que se esperaban. La sacaron, incluso sacaron el programa o adelantaron prácticamente su término. Yo creo que es porque Vivi era de Canal 13 y además en los formatos que le ponen siempre son formatos muy antiguos. Yo creo que ella lo que tiene que hacer es irse con su papá a Miami, estar en Univision y hacer el Sábado Gigante antiguo. Yo creo que eso, o trabajando con su papá, yo creo que eso le daría a Vivi Kroesberger la potencia de nuevamente estar en pantalla. Eso sí, el futuro no es tan terrible para ella, pues su padre está en conversaciones para llevarla a trabajar con él a Miami y así alivianar un poco su ajetreada vida. Nada de mal, ¿no le parece? Carolina de Moraz pasa una situación similar. Desde que dejó la conducción de Buenos Días a Todos, solo ha tenido algunas apariciones en TV y la eterna promesa de un nuevo proyecto nunca llegó. Según recogen distintos medios nacionales, su contrato con la estación pública vence en octubre, pero ojo, que sigue sonando fuerte en otro canal. Efectivamente, ella tal vez no estaba preparada, hizo un reemplazo, lo hizo el descuento, todo el mundo quedó hablando hoy y tal vez debió esperar un poco más o, no sé, poder ir de a poco, como creciendo de a poco. Fue muy abrupto y con mucha crítica también y con mucha gente en contra. Ahora, yo creo que lo que pasó con ella es que faltó como la conexión con la gente y finalmente es lo que se mantiene en pantalla. Yo tengo entendido que la Carola tiene la propuesta de no irse al canal, lo cual me parece muy bien. Creo que es una chica muy linda, que básicamente nosotros la conocimos en Buenos Días a Todos por un momento muy difícil en lo personal, si no murió su mamá, su papá, etc. Y yo creo que tiene mucho que entregar, mucho que aprender, pero mucho que entregar. Dicen que a lo mejor se vendría acá a televisión, creo que ella demostró en televisión nacional o aprendió varias cosas en TVN. Y yo creo que hoy día viene a reforzarla o viene ya con conocimiento aprendido, luego mucho tiempo fuera de pantalla, a mostrarse, si es que finalmente llega para acá. Y creo que su rol, más allá del matinal, va con los programas de moda. Con Katherine Salosny no hay problemas de empatía con el público. Se maneja bien con las cámaras, es regia, tiene experiencia, pero ahí está medio frenada porque ninguno de los proyectos que se pensó que animaría se quedó con ella. Algunos postulan que el problema de la ex de pasiones es específico. Yo creo que cuando le ponen a alguien a Katherine Salosny al lado, ella no se luce como corresponde. Ella debería estar siempre animando sola. Creo que tiene todas las posibilidades, es empática con el público, es carismática, es bonita. Las tiene todas para estar cautivando a la audiencia, pero sola. Cuando le pones a un hombre fuerte al lado en su minuto como Felipe Camiruaga, la apañaba, o sea, la opacaba Felipe Camiruaga. Cuando le pusieron a Franz Sani, también Franz Sani, un tipo mucho más joven, mucho más lúdico, ella una televisión un poco más antigua, también la opacaba. Entonces yo creo que ella tiene que conducir sola algún programa de la tarde. Pese a que las lucas igual importan, algo está claro. Cualquier rostro de TV necesita estar vigente y esto solo se consigue con trabajo. Por eso, estas famosas se mueven rápido para no quedar como tantas en el baúl de los recuerdos. Absolutamente confundida. No, no enojada, no enojada. Confundida. Quiero saber qué va a pasar con Carola de Mora. Eso no le va a importar. ¿Vos haces una pregunta más específica con Carola de Mora? ¿Vos haces una más específica? Sí, con el papá Nicolau. ¿Se va a Chilevisión, Carola de Mora, a animar el matinal? Sí, parece que en el tarot hay que ser más específica. Sí, más concreta. Perdón. Bueno, pero acabamos de comer. Vamos a pensar en Carola. Oye, más tolerancia el panel. Con aquello en la persona que... Carola, que la sacan de TVN, le quitan el matinal y ahora está siendo tentada por Chilevisión para ocupar ese mismo sitial. Parece que está armando. Ese mismo trono. Ese mismo trono en otra casa televisiva. La pregunta es cuál es el futuro o si se va a Chilevisión. Si llega el matinal de Chilevisión. Si en un futuro llega el matinal de Chilevisión. Sí. O sea, yo creo que aquí hay ya conversaciones. Acá aparece el diablo. O sea, el diablo claramente son las tentaciones y cosas que ya se han, de alguna forma, han ofrecido. Yo creo que no han llegado a acuerdos económicos. Aquí eso quizás es lo que hoy día está frenado. Yo digo que sí. Se va a Chilevisión. Grabe en este programa. Yo creo que la mejor pa' Chilevisión es mi hermana. ¿Viste? Definitivamente. Pues ya está. Ella estuvo reemplazando a... La Cisla Navas. Como estable. Sí, ella estuvo como una semana y eso muy bien. ¿Ustedes ciritarían? No. Mira, no la tenemos miedo a nadie nosotros. No, no, no. A nadie. Y ella te conversó cómo se sintió esa semana que estuvo en el matinal. Sí, muy bien. Además que yo creo que... ¿Y se proyecta ahí? Yo creo que le gustaría, fíjate. Yo creo que ella tiene mucha experiencia. Ha trabajado harto. Es muy bonita. Es muy fresca. La tiene llegada. Es cercana. Me encanta. Es lúdica. Pero hace qué. Es S.C.P. Es verdadera. Sí, en el S.C.P. también me encanta. Mira, desde que ella entró al S.C.P. Yo empecé a ver la farándula como diferente. Ah. Porque en realidad la farándula está en todas partes. Como parte de la vida, digamos. Exactamente. Y eso es lo bueno, que los paneles sean tan diversos y tan variados para que viene, cada quien llega a su público. Lógico. Así es. Oye, doctor, hablamos de Carola de Moraz, que podría llegar al matinal de Chilevisión acá a Barbarita, y hizo una apuesta, podría ser Krishna también. Fantástico. ¿Y qué pasa entonces con Eva Gómez? ¡Oh! ¿Qué pasa con Eva Gómez? Hasta ahora es la animadora titular. Preguntémosle. Es la animadora titular que las cartas nos pueden ayudar. A mí me gusta la Eva para la noche, como pasa el programa. Como un late. No te gusta en el matinal, la de Eva. ¿Y te gustaba Carolina? Con mucho cariño, con el todo cariño que le tengo, ¿no? ¿Por qué no te gusta Eva Gómez en el matinal? Porque no sé, como muy dura, muy, no sé. Yo quiero decir, eh, Yuyu nos dijo cuando llegó que nos ve siempre, entonces... Quizás a Eva le falta lo que a nosotros nos sobra. Sí, pero me está sumiendo de mente, de la edad, de la cura. Ah, sí. ¿Mil de mente? ¡Ah! ¿Mil de mente? Sí. Ya, la pregunta, Bogito, era... ¿Qué pasa con...? ¿Qué pasa con el futuro de Eva Gómez? ¿En el matinal o en general? Bueno, en el matinal. En el matinal. Sí, es que hay que ser específica, pues... O sea, en el matinal, hoy día yo creo que ella está nerviosa, no lo está pasando bien, sorpresiva, sorpresivamente la han habido muchos cambios y se va, y debería irse ya, luego. Sí, porque va a llegar Carolina de Mora. O sea, máximo un mes más. ¡Oh! Máximo un mes más tendría de vida Eva Gómez. Qué bueno, le hace bien, yo escucho que es positivo. Era bueno cuando hacía ese programa en la tarde. Sí. El diario de Eva. Sí, ella necesita un espacio en ella, esté sola. Sí. Que desarrolle su estilo sola. Sí. Y de hecho, la salida que nos habla Barbarita va a ser paulatina. Primero ella va a salir del matinal porque tiene que preparar todo lo que el Festival de Viña del Mar, que nuevamente lo va a conducir, los vestidos, los diseñadores, estudiar a los artistas, ¿cierto? Locución, todo lo que tiene que hacer, y esa va a ser una salida en un principio momentáneo, a la cual llegaría Carola de Mora a asumir la conducción, pero ya se quedaría. Y Eva Gómez no regresaría después del Festival de Viña del Mar. ¡Chao! Por dos razones. Porque se han hecho estudios internos en el canal y Eva no tiene llegada con el público. El público no la ve como cercana, no la ven como la mujer que quieren ver cuando es prenderla. Pero ¿y cómo entonces la animadora de Viña? Si no tiene llegada con el público. Es como el mundo al revés. Es triple eso. No, pero es que a Viña... Si no es el mundo al revés. Pero espérate, ¿Carola de Mora tiene llegada con el público según los estudios de Televisión? Yo creo que sí. Carola de Mora tiene mejor llegada con el público y la gente la reconoce por el buenos días a todos. No es la más querida, no es la mejor carta que tiene Televisión, pero es una carta que le gustaría jugar. Experimentar. Claro, experimentar, todo depende. Se habla de que incluso podría ser Francisca García Huidobro quien asumir, quien podría llegar a asumir el más final en caso de que Julio César Rodríguez llegara también. Son nombres que por ahí se barajan. Sí, y Eva Gómez estaría el próximo año con un programa estelar que es donde al parecer tiene un poquito mejor de llegada con el público, pero tampoco hay que engañarse. Los últimos estelares a Eva Gómez no le ha ido bien. No han sido un éxito. En general, Eva Gómez en la televisión, más allá del diario de Eva, no tiene éxito. ¿Cómo influye que el canal potencia o no potencia ciertos rostros para que tengan mejor llegada con la gente? Porque claramente cuando un canal potencia un rostro puede empezar a ser más querido, más querible, como lo que pasó con Tonka Tomy, se echa en un momento. Pero la Tonka tiene otra cosa. No, no, sí, sí, pero hay talentos que se tienen y otros no se tienen. Es verdad, se es cercana o no se es cercana, pero existe una especie de empujoncito del canal. Se puede trabajar, es cierto, pero es que acá Eva Gómez tiene un problema con su genio. Y su genio también le juega en contra. Porque a Eva Gómez tú no puedes llegar y decirle, Eva, ¿sabes qué? Nos estábamos bien con el público, vámonos por este otro lado. Ah, no, a mí no me dicen eso, yo no hago esto. Eva Gómez tiene un carácter muy explosivo. Es como muy española. Claro, tiene española para sus cosas. Ella siente que ya conoce de alguna forma todo lo que hay en la televisión. Y esto no es de ahora, es de antes. El equipo de Eva Gómez, ya han salido hablando en innumerables ocasiones, que estaban aburridos de los gritos de Eva Gómez, que ella era muy explosiva. Incluso en el festival de Viña Pasado, en el último festival, ella un ensayo general dos días antes de que empezara, el festival lo dejó tirado porque le dio una pataleta, porque no le traían un café a tiempo, cuando ella quería. Y ella se enojó, dejó tirado y el ensayo lo terminó Rafael Araneda. ¿Viste para que nos valoren con Janine? Nosotros somos súper buena onda, ¿no es cierto? Sí, para que nos valoren. Nos valoren el equipo, digo. Es verdad, todavía no están llorando a nadie. Oye, Guaguito, son ciertos esos rumores de que hace poco Eva Gómez como que dejó llorando a alguien del equipo, como que discutió fuertemente en una reunión de pauta y la chica en cuestión habría salido llorando así a mares por los gritos y por... No solamente ahora, Janine, sino que son gritos que vienen de antes. Pero es cierto que era un chisme, porque yo lo escuché como un chisme. No, a mí gente de Chilevisión me contó que por los pasillos de Chilevisión cercanos al matinal y en épocas anteriores cercanos a los pasillos que rodeaban las oficinas del diario de Eva, es normal que salga gente llorando, gente desesperada, porque no soportan los gritos ni los malos tratos de Eva Gómez. Eso es una realidad que existe y que es como el cuento de Chilevisión. Oye, ¿le haría bien un tratamiento de flores de Bach? Necesita flores. Necesita flores. De todas maneras, y yo creo que a ella le haría bien trabajar la voz para el festival. Porque como que queda ispónica, ¿no? No, y además que es plano, como que está diciendo una cosa súper alegre, pero con una voz que como se fuera un funeral. Como que la trabajaron para no quitar y la dejaron... Tiene que trabajar su... Como que estará en la voz el estrés también, el estrés, la tensión. Pero yo creo que en el festival más estrés tiene Rafael. Tiene más estrés tiene Rafael que Eva Gómez. En el festival de Villa del Mar, en los pasados, en todos los que ha animado ella, a Eva Gómez como que la protege más. Como que todos los problemas y los conflictos con los artistas, con el público, siempre dejan a Rafael un poco más desnudo frente a los problemas. El Rafa tiene más cancha. O sea, yo admiro mucho al Rafa en su profesionalismo y cómo lo hace. Porque tiene... El radio se maneja. Bueno, en este último festival, él pagó los platos rotos de todo lo que pasaba. Con lo de Américo, él terminó pagando los platos rotos, fue señalado, como que él no tuvo el control. Luego, ¿recuerdas esa imagen de intruso que capturó en exclusiva cuando Eva Gómez se voltea y lo deja solo a Rafael Araneda en la punta del escenario? Y se voltea y hace así como solo eso. La recreación de la película de Kramer, donde sale la esposa con él, haciendo justamente lo que pasó en el Festival de Viña, que ella como que lo hacía un poco callar. Y se veía todo ser malo. Sí. De toda la recreación de la película de Kramer es lineal, es textual a lo que pasó en el Festival de Viña. Porque ellos dicen que tienen buena relación y todo. La relación entre Rafael Araneda y Eva Gómez es cero, no se soportan. Y también porque Rafael de alguna forma siente que el canal la protege más a ella que a él. Que a él, por experiencia, por trayectoria, lo dejan más como desnudo y Eva la protege y no saben por qué. Y preguntémosle al tarot, entonces, Ramonita, preguntémosle al tarot cómo es la relación verdadera entre Rafael Araneda y Eva Gómez, lo que se avecina para este próximo festival. Y de verdad se la está pasando ella tan mal en este minuto. Parece que él también la pasa mal. En el Festival de Viña lo pasamos mal a veces. La pregunta es, ¿cómo se van a llevar en el Festival de Viña o cómo está ella emocionalmente? ¿Cómo se llevan ellos? ¿Cómo es la relación entre Rafael Araneda y Eva Gómez? Es una relación de constante infidelidad, ¿eh? O sea, infidelidad quiere decir que ellos se traicionan puntualmente, obviamente. Siento que han intentado poder llevarse bien, pero no. O sea, ellos se deben juntar única y exclusivamente para lo puntual. Aquí no hay una relación, ni siquiera hay una relación. Nada, nada. Sí, con él, 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 con él. Hola, Rafael, ¿ha tratado él de generar una relación? Sí creo que hay una mujer entre ellos dos, que podría ser cualquier cosa, una mujer que podría ser quizá la esposa del Rafa o alguien muy cercano más a él, hay una mujer que aún pone más barrera. ¿Quién será? ¿Una asistente? Ah, Valgaresa. ¿Marcelo Valgaresa puede ser? Porque hay alguien que aún... Un asistente, un manager front. Claro, una manager. Ah, que hace como que haya más distancia y más marcados. Un intermediario. Pero no es difícil que haya distancia entre ellos. No es difícil porque la relación, como dice Arbarita, es nula. No, no hay relación. No hay relación, se llevan de verdad muy mal. Hay relación entre Julián Efelbain y Nillo. Y ahí hay relación. ¿Quién, treba, gómez? Y eso ya significa que acá no tienen absolutamente nada. Oye, Yuyu, ¿dónde podemos encontrar tus clases? Porque sabemos que eres terapista floral y también... ¿Terapista? ¿Terapista? ¿Terapista, no? ¿Terapeuta? 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 No, mira, yo hago clases en un jardín que se llama el Rincón del Oak, en Iñoa. ¿Para niños? Sí, para niños. Una clase de un año. Y si no, en el Yogachala de Príncipe de Galo. ¡Uy! ¿Tienes página de Internet? No. ¿No? Pero bueno. Yogachala.com, sí, en el Yogachala. Oye, queremos agradecerte entonces. Muchas gracias. Yuyu, también a nuestra Arbarita y nuestro guaguito, que le dije casi, le digo cachorro, pero es guaguito. Y nosotros hasta mañana, hasta mañana, con más energía y más colores en la ropa. Chau, chau. Qué tonta. ¿Te ves muy tonta lo que estoy diciendo? Oye, escucha, ¿cómo han estado, chiquillos? ¿Cómo te dicen? Oye, ¿cómo les ha ido? Las casas y felices, le doy condicciones para cada día. Oye, leen lo que quieran. Entonces hagan un primer plan, no van a en él. Hagan un primer plan. Gracias.